Soy Capitán Retirado del Ejército, actualmente trabajo en Cali, en la Alcaldía de Cali, ya llevo dos años allá, lo mismo que llevo acá con la Organización de Veteranos por Colombia, invitado acá por Alfonso, digamos que yo ya llevo bastante tiempo retirado, ya como que me saqué un poquito el chip de lo militar y ya estoy haciéndole un poco la política. Actualmente trabajo allá en Cali, en la Secretaría de Paz y Cultura y ya llevo aquí dos años con Alfonso en esta Organización de Veteranos. Nuevamente bienvenidos y cuenten con un amigo más. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, primero que todo, un cálido y cordial saludo y bienvenida a nuestro país, un país que es de brazos abiertos, tenemos ciudades como la Ciudad de las Puertas Abiertas y obviamente para nosotros es muy cálido tener la presencia de ustedes acá en nuestro país. Mi nombre es José J. Pinto Rodríguez, soy general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, piloto de helicóptero, piloto de transporte militar y piloto de combate. O sea que tuve la posibilidad de volar los tres equipos y además de instructor de vuelo. Por circunstancias de la vida, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería civil, soy ingeniería civil y soy administradora aeronáutica. Y quiero dividir mi insertación en cuatro capítulos. El primer capítulo tiene que ver con el origen y la génesis, de a dónde venimos. Nosotros como nación, hace más de 200 años de república, venimos de unos partidos políticos que inicialmente se llamaron liberales y conservadores. Pero estos dos partidos siempre fueron, digamos, con una tendencia ideológica hacia la derecha. O sea que estamos hablando de 200 años del poder del partido o de la ideología derecha totalmente, centro derecha pero muy de derecha. Esto nos ha traído, digamos, ciertos problemas a nivel de violencia. Lo que ha generado que en nuestro país desde hace muchos años, más de 50, hayamos venido en unos problemas de violencia partidistas entre los liberales y los conservadores, que se llamó la violencia de Colombia. Así se llamó, la época de la violencia. Después de eso vinieron, digamos, unos acuerdos, digamos, políticos clandestinos que decidieron tomar el poder por cuatro años y alternárselo durante cuatro años y cuatro años. Y cuando esto se vino consecutivamente, llegó el momento en que la historia marcó un evento histórico que cree que el general Rojas Piniña llega al poder por circunstancias de violencia, precisamente, y sale por presiones políticas. Pero el general Rojas Piniña deja un legado muy grande de gestión y además de una nueva visión, de una cosmovisión del país. Y ahí nace el M-19, el número de abril, que hace que nazca el movimiento revolucionario M-19. Ese movimiento revolucionario M-19, con un enfoque, digamos, de lucha por los derechos, por la igualdad, etc., se alzan armas y dura alzado en armas seis años. Dieciséis. Dieciséis años, perdón, me equivoqué con uno. Por un uno. Por un uno. Dura dieciséis años y digamos que ahí, en ese contexto, ellos deciden llegar a la paz. Y hacen un tratado de paz. Y desde ahí empiezan a luchar por algo que se llama la democracia y la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos colombianos. Entonces, en este, digamos, en este trajinar político que ellos inician desde el 1990, yo estima, llegamos a nuestros días. Y ahí es cuando viene el por qué estoy yo acá como general de la República. Empiezo yo a ver que este gobierno, o este gobierno, no, esta ideología derecha que lleva 200 años, ha estructurado de manera armónica y cuidadosamente un sistema de corrupción, también acondicionado y aceptado, que combina elementos de control, entidades de control, llamemos acá en nuestro caso Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, y el Ejecutivo. Para armar, digamos, una maquinaria de corrupción, que yo cuando me enfrento como general a esa corrupción, veo que estoy enfrentándome a un metro de mil cabezas. Y finalmente decido más bien dar un paso al costado antes de que me maten, o antes de que yo termine en la cárcel, porque aquí ha habido una inversión de valores. O sea, la pirámide de valores se invirtió. Y cuando tú dices, eso está mal, eso es un acto de corrupción, entonces tú eres el mal del sistema. Y al ser el mal del sistema, entonces te empiezan a acorralar. Entonces, para que tú que eres limpio, decides más bien dar un paso al costado. Eso me hace pensar a mí que se requiere, usted lo llama una transformación. Nosotros lo hemos llamado aquí un cambio. Y que se requiere que la sociedad como un todo entre en esa dinámica de un cambio. Y ese cambio se va a generar, obviamente, no con lo mismo que traíamos antes, sino apostándole a un proyecto político diferente. En este, digamos, proyecto político diferente, es cuando yo veo ahí en un espacio para mí. Y como le decía aquí uno de nuestros compañeros, llegamos y hacemos presencia con un costo no solamente político, sino de imagen. Y un costo de familia, donde me empiezan a atacar de toda una estructura que venía durante 200 años, formándonos, digamos, mentalmente y en la parte del pensamiento, a que teníamos que siempre ser derecha, 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 derecha. Pero yo veo aquí que no estamos yéndonos a la izquierda, no estamos yendo hacia un pensamiento de una ideología progresista. Y ahí es cuando yo encuentro mi espacio, arriesgando todo. 36 años de vida militar, una familia, una tranquilidad, una tranquilidad emocional, y una tranquilidad, digamos, como me dijo alguien, a mí algún general que me llamó, Henry, tú no necesitabas meterte en eso, tienes todo, tenías tranquilidad familiar, económica, relativa. ¿Para qué te metiste a eso? Dije, porque es que yo todavía tengo sentimiento de padre. Ahora, entrando un poquito al tema de la seguridad. México en este momento está viviendo el fenómeno que nosotros vivimos en la época de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, el mexicano, los Rodríguez Ovecuela. Un enquistamiento de la violencia, pero ya esta no es una violencia política, esta es una violencia del multicrímite, o sea, que es como una gelatina. Es una violencia que se ajusta a las diferentes formas de la sociedad. Y Pablo Escobar utilizó, digamos, una forma violenta. Los Rodríguez Ovecuela utilizaron una forma mucho más diplomática y se enquistaron dentro de la misma política. Y es así como logran elegir a un presidente que se llamó Ernesto Sanfer Pizano como su representante narcotraficante en el pueblo. Y se genera, digamos, una tormenta política y nace el proceso Echeverría. Entonces, les he querido hacer una ambientación para contextualizarlos en qué es lo que ha pasado en nuestro país. Y este cambio es donde estamos haciendo parte y esperamos ser parte del gobierno. Bueno, pero entonces, ahorita que ya se genera el cambio, lo importante aquí es que podemos nosotros entrar a construir, porque es que lo antes digamos que es un contexto, pero ahorita tenemos que... Una pregunta, Morena, ¿está anclado el Grupo de Puebla o cómo es su relación política con el Grupo de Puebla? Sí, Abraham lo conoce más, pero te voy a decir mi perspectiva. Bueno, el presidente Andrés Manuel, cuando llega al poder, tenía un entorno regional adverso, la mayor parte de los gobiernos eran de derecha, nada más estaban Argentina y México a la izquierda. De hecho, al presidente de Argentina le dicen, ¿por qué no lideras? Yo creo que el presidente considero que no era el tiempo para hacer ese esfuerzo, porque además no era el candidato favorito de Estados Unidos, ni lo había sido. El tema de los países también incluyó, y siguen existiendo, pues aportaciones de capitales, incluso financiamiento del propio gobierno de Estados Unidos a organizaciones que combaten al gobierno a través de litigio estratégico. Pasa esa etapa y Morena se empieza a abrir al tema internacional. Normalmente la agenda estaba en Estados Unidos con los migrantes, porque tenemos 40 millones de mexicanos allá, el primero o segundo de la financiación. Y cuando avanza la agenda de izquierda, entonces empieza a voltear hacia el sur. Y en ese grupo, por ejemplo, está el expresidente Correa, de Ecuador, nos visitó Dilma y por nosotros en la Cámara, fue Lula, ahora el aniversario de Morena. Y entonces por una razón que desconozco, quizá por presente o por la carencia de una figura relevante o internacional de la izquierda, e invitaron a el presidente Sanzer que estuviera presente. Pero créanme que en el discurso, pues todo el mundo se da cuenta, porque si no tienes la identidad de la izquierda, pues se nota. Los discursos de todos los demás presidentes fueron muy progresistas, y el suyo sonaba más como un tema de centro. Corrido hacia la izquierda. Como el de Zapatero también. Como el de Zapatero. El de Zapatero también. Ah, pues yo estaba ahí en el aniversario. Destilaron todos los expresidentes. Pues es que también Grupo de Puebla fue como la alternativa a no seguir. Como una salida. El foro de Sao Paulo. Es que el foro de Sao Paulo ya era una herramienta política muy agotada quizá en la región. Con todo mi respeto y mi cariño al foro. Y Grupo de Puebla fue una alternativa. El foro de Sao Paulo, una alternativa amistable, conjunta, amable. Ok. No, pues yo le voy a hacer la palabra a mi general, pero yo luego voy a tener una pregunta a un tema más de seguridad. Bueno, gracias, doctor Alfonso. Yo creo que todo me alegra tenerlos acá y tuviera esa oportunidad de escucharlos bien. Bienvenidos a todo el día. Qué bueno que de aquí en adelante se quedan haciendo muchas más actividades de integración. Yo soy el brigadier general del Ejército de César Augusto Parra de Ombra. Entre el año de 1980, en el cuarto de la Escuela Militar, ya se nos tuvieron 36 años en el Ejército. Soy administrador de empresas con alta gerencia. Soy especialista en planeación. También aprovecho de estudiar territorio y políticas en la área como especialización y en los próximos días me gradué en la maestría de territorio también y políticas públicas. Algunos de mis antecedentes, para decirte porque yo estoy en todas las regiones del país en esos 36 años, estuve en el sur de Bolívar, estuve en Antioquia cuando el tema que hablaba mi general de Pablo Escobar. Estuve en Santander, norte de Santander, viví en la época de Catatumbo. Soy de combate, yo no soy administrativo, por eso he estado aquí en Fernando. Y tuve la oportunidad de estar en las marchas con calidad de Catatumbo, al frente del batallón de Catatumbo, en general. Y he pasado últimamente mi vida en la Amazonía colombiana, Catatumbo y Amazonas, donde el conflicto se ha concentrado en los últimos 50 años con todo ese antecedente que no hago alusión porque es memorable mucho. Y en esa parte de mi vida también fui agregado de defensa en Corea del Sur, conocí las fuerzas militares coreanas y lo que ya le dio a un diputado, entendí cómo las fuerzas militares coreanas después de la guerra de Corea ayudan a reconstruir el país, los ingenieros militares, sus capacidades, es cómo Corea reconstruye sin un hecho de corrupción. A raíz de esa política solo estamos con el partido de gobierno y el resto no puedo hablar. Eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Motivo por el cual yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Alfonso. ¿Me invitaron? ¿Evidencié los casos de corrupción en la institución? Quiero decir, de encontrar usted a los soldados durmiendo en el piso porque la plata de los lamentos se perdió, eso es muy grave. Entonces son cosas que usted, cuando es institucional, cuando usted ha tocado dormir con los soldados, usted no lo compara. Por eso he aprendido que el hombre militar tiene que tener, el hombre tiene que ser integral y cuando yo he escuchado hablar al doctor Pedro, cuando habla de la seguridad humana, que lo dicen los protocolos de Naciones Unidas y cuando copian, dicen sus protocolos que la seguridad a la mano con el desarrollo y el desarrollo con la seguridad, pues las fuerzas dictales tienen que ser lo que dice mi doctor acá. Una fuerza integral es con un soporte de la seguridad humana y que la seguridad humana nos lo dice la constitución, o sea, no nos estamos inventando nada. La constitución tiene que cuidar, respetar, generar seguridad y acompañamiento. Y eso va de la mano con lo que dice el doctor Pedro de la seguridad integral, cómo yo integro el resto de las instituciones del Estado para mejorar ya las regiones, para fortalecer las fronteras, para atacar la criminalidad, ¿cierto? Pero lo más importante es para volver al bienestar a la población. Entonces, cuando a mí me invitan, gracias, me parece mucho, yo, me parece muy bien, ellos han dicho, es la única organización que se ha pedido a hablar y necesitamos que haya un cambio en nuestros hombres, una transformación en bienestar, porque tenemos que ser los hombres que nos da pena cuando uno saca la televisión, por lo cual, por eso estoy con ellos y por eso pienso que este país requiere un cambio, este país requiere el fortalecimiento de su fuerza militar, de su fuerza pública, pero más llevado a la integralidad de la gente completa, más de la población civil, más de estar allá, los mejores hombres que conocemos en el país son los militares y ahorita lo que siguen las fuerzas militares es de transformación con un aspecto muy importante, Colombia es el país más mega diverso, el tema de los recursos naturales, cómo las fuerzas militares desde su rol fortalecen la protección del medio ambiente y cómo generan la gobernanza argentina en las regiones, ahí, esa es la política de seguridad que debemos generar y tener un imperio yo estoy acá por eso acompaño a estos procesos y yo siempre esto es un reto y tenemos muchos retos por eso aleja mucho porque las alianzas son los más importantes y de verdad que si entonces termino y fiendole muchas gracias y escucharlo me parece espectacular y las fuerzas militares de México son un ejemplo en este momento de fuerzas militares porque así desean muchas gracias yo tengo una solamente voy a dejarles una información a ellos yo les voy a dejar una información a ustedes porque ustedes tienen capacidad de pronto de buscar temas allá en México nosotros el año pasado tuvimos en Colombia una protesta social importante una protesta social de transformación lastimosamente en Colombia nuestros nuestro comandante de la fuerza pública por todo lo que la historia y todo lo que ustedes han escuchado nuestro ministro enfrentó la fuerza pública con los jóvenes algo parecido a lo que usted explicaba nos queda una preocupación porque nosotros hacemos seguimiento como organización especialmente pues a la defensa de los derechos humanos por parte de la fuerza pública y a la violación de los derechos humanos de la fuerza pública y hubo un apoyo a nuestro ejército lamentablemente que estaba enfrentando a nuestras jóvenes en esa protesta social por parte del el ejército mexicano si tenemos la oportunidad de nosotros enviarle esa esa información como fue no es el apoyo a una fuerza hermana no es el apoyo de una fuerza armada a otra fuerza armada en un momento político y que desde nuestra óptica fue una injerencia política porque entender los problemas que nosotros vivimos en Colombia y pues de pronto de allí puede salir algo positivo de pronto hablarlo con el comandante del ejército o el secretario de defensa hablarlo porque fue un momento coyuntural fue el año pasado y de pronto mirarlo para mejorar para mejorar entonces quería darle esa información que nosotros hicimos un seguimiento muy detallado lamentablemente nuestro ministro de defensa utilizó al ejército y a la policía para enfrentar a nuestros jóvenes y para nosotros fue muy doloroso como militares retirados porque sabemos lo que eso representa en la imagen institucional y que son temas a veces que terminan siendo irreconciliables con la sociedad entonces ahí si hay alguna manera un canal para enviarles la información muchas gracias